Hoy, 12 de noviembre, se conmemora el natalicio de Sor Juan Inés de la Cruz. Mi nombre es Samantha León y esto es La Comadreja. Juan Inés de Asbaji Ramírez fue una mujer española nacida en México en tiempos de la Santa Inquisición. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. A los 14 años fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Brilló en la corte virreinal de la Nueva España por su viva inteligencia y versatilidad. Era un auténtico prodigio. Tiene más de 100 obras literarias, no por nada era llamada El Fénix de América y La Décima Musa. Aprendió a leer a los 3 años y para los 7 había ingresado a la universidad. Hablaba español y náhuatl. Su primera obra literaria la escribió en ambos idiomas durante sus 8 años. Su convento era punto de reunión de poetas. Llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro, en los que se aprecia respectivamente la influencia de Luis de Góngora, hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales. A pesar de ser inmortalizada con su hábito de monja, Sor Juana en realidad huía del matrimonio para dosar su propia intelectualidad. Vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria, que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad, que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Escribió. Murió ayudando a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en 1695. La poesía del barroco alcanzó con ella su momento culminante. Al mismo tiempo, introdujo elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Ahora, ya sabes un poco más. Mi nombre es Samantha León y recuerda, amor, belleza, fuerza y libertad. Muchas gracias a Yud Sinache por seguirnos en Twitter. ¿Eso es labial? No sé, güey. ¡Es mugre! Esa no es la letra. Hay niños presentes.